¡Otra! La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venerosa y la quiero hacer enotar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Hey! 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 ¡ Tengo que calmar, le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cumbra es venerosa y la quiero hacer enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Las horas, las horas, las horas